¡Hijo de puta! ¡Se tiraba a sus pacientes! ¡Lo sabía! ¡Uf! ¡Adiós, Gary! Este es un homenaje de Renault a todos los coches veteranos de España. Coches que después de 10 años dando satisfacciones, comienzan a dar problemas. Con él apoyamos la iniciativa del gobierno y sumamos a sus 100.000 pesetas de descuento otras 100.000 pesetas como mínimo si cambias tu viejo coche por un Renault nuevo. 200.000 pesetas para cambiar tus suspiros por sonrisas. Inés descubrió que la máscara 2.000 calorías de Max Factor realzaba sus pestañas. ¿Alguien más lo descubrió? Mientras volvía a casa recordó cómo su mirada cautivó al camarero. Cuando le preguntó qué clase de salsa quería para sus pestañas, él mismo se delató. Máscara 2.000 calorías. Realza tus pestañas el doble. Max Factor International. ¿Jugando la iniciativa para nuestra selección penalti? ¡Ahora no! ¿Qué le pasa a este televisor? No se quede así. Ahora en Philips le damos hasta 35.000 pesetas por su viejo televisor al comprar un Philips estéreo. ¡Bien! ¿Preparados? ¡Vamos a demostrar que la pizza americana Findus triunfa en América! ¿Por qué? ¡Eh, campeona, que está buena! ¿Te gusta, eh? ¡Wow! ¡Dice que está buenísima con tanto queso! ¡Demostrado! La nueva pizza americana Findus tiene auténtico sabor americano. ¡Hey! ¡Just eat it! Otro reto sorpresa de Ariel. Por aquí. Hola, buenas tardes. ¿Estás señora de la casa? No, no, no. Yo vivo solo. No hay señora de la casa. ¿Y cómo te llamas? Eh, Mario Gossalve. ¿Y cuál es el detergente que tienes en casa ahora mismo? Ariel Ultra. ¿Y por qué? Porque lo tenía mi madre y tengo muchas gemisas blancas y me gusta mucho que va ir siempre blanco. ¿Y te atreverías enseñándonos la blancura de tu ropa con las cámaras? Bueno, sí. Aquí está. Bueno, si queréis, pasa. Queda muy bien. Y esto blanco, yo encantado, vamos. Yo hasta ahora solamente he podido conseguir algo con Ariel. ¿Y si te doy dos de los buenos por tu Ariel? No, porque... Es bueno y barato, ¿eh? Y a mí qué mal me da que sea bueno y barato. Yo estoy contento con él. ¿Pasaría la blancura de su ropa el reto sorpresa de Ariel? Mario lo ha pasado. Ariel. Más blanco no se puede. Kiwi compara su nuevo aplicador de calzado con ceras Con su otro aplicador de calzado normal El nuevo Kiwi tiene más ceras y menos agua Nuevo aplicador Kiwi con ceras Más ceras, menos agua Caricia de flor en la piel Ultrasuavidad de flor en la ropa Flor ultra Con poca cantidad Da a toda la ropa una suavidad y frescor superior Flor ultra Ultrasuavidad Flor de piel Otra vez a lavar Si tú también has tenido que volver a lavar presentamos Colón ultra efecto lejía Con toda la eficacia de ingredientes alternativos a la lejía Borra las manchas de una vez por todas Pórtate bien Carolina Tranquilos, me va a ayudar a preparar la cena Adiós ¿Qué es? ¿Filadelfia? No, Filadelfia Mira qué fresco y cremoso Anda, pruébalo Mmm, qué rico A cenar Carolina, ¿te gusta? Claro, es Filadelfia Filadelfia, el sabor que más se extiende todos los días Un miembro del máximo tribunal de los Estados Unidos ha muerto Ahora el objetivo es encontrar un sustituto Puede tocarle a cualquiera, hay muchos hombres estupendos El tribunal constitucional espera ¿A quién va a elegir el presidente? Y sólo uno de ellos ¿Quién es él? Desconfía Una mujer ¿Ha elegido una mujer? Sus ideas y las mías tienen los mismos derechos para vivir juntas Esa mujer es realmente peligrosa Esa mujer es realmente peligrosa Defenderé el derecho a hablar y el derecho de todo hombre a equivocarse Me inclino de usted por su gran autoridad en la materia Dale, se encuentra bien Y la lucha común por un ideal consiguió lo que ninguno de los dos jamás hubiese imaginado Walter Matthau en Mi querida señor juez Esta noche a las doce en Antena 3 Televisión Tía María les ofrece esta película con mucho gusto After Dark Tía María